Existen miles de sensaciones que me he perdido durante todo este tiempo. Quemarme, apuñalarme, ahogarme. Es como una barra libre de diversión. Es parte del mensaje que se puede leer en una de las páginas del libro El Diario 3 de Gravity Falls, que se vende actualmente en Panamá. Este libro se basa en una serie televisada de una reconocida cadena infantil. Algunos han considerado que el libro tiene un mensaje perturbador y que incita al masoquismo y la autoflagelación. Lo preocupante del caso es que el libro es muy popular entre niños y jóvenes de todo el mundo. Muchos padres de familia lo compran como regalo para sus hijos sin saber los contenidos que tiene. Sobre esto, la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, Yasmin Cárdenas, advirtió el peligro que tienen este tipo de artículos para los menores de edad. A través de las redes sociales y de los medios de comunicación hemos tenido conocimiento de algunos párrafos que se describen en este libro que hemos solicitado formalmente a quienes lo están vendiendo a los comercios que se haga una revisión exhaustiva porque entendemos que la venta es para adultos, no para niños. Entonces el mensaje puntual desde la CENIAF es para los padres. Cuando compremos un libro para nuestros hijos, veamos, leamos, sepamos qué contenido explícito está en el libro porque hacia allá llega la responsabilidad de los padres. Verdaderamente cuidar que nuestros hijos no accedan al internet correctamente, a los libros, a material que realmente no está orientado para la protección de todos los niños y niños menores de edad. Los especialistas indicaron que esto es parte del bombardeo tecnológico al que están sometidos los menores de edad actualmente y que debe ser responsabilidad directa de los padres de familia tener el control del acceso que tengan los menores a videos, fotos, música, lectura, entre otros aspectos. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!